¿Alguna vez? ¿Que alguna vez me la he pelado? Sí. Alguna vez, pero no es bueno, eh, tío. Salen muy relajados. Pues nada, tío, que estaba viendo el hábitos del capo, tío. ¿Pero el hábitos mío de las dos años? No lo había visto, tío, aún. ¿No lo habías visto? No, tío. ¿Qué dices? Pero si le nominaste tú a Demablon, ¿no? Sí, pero no lo había visto entero, tío. Y, tío, me han entrado unas ganando. Hacerme un pelón que flipa, bro. Tío, ¿qué dices, tío? Sí, yo es que es escuchar a alguien hablar de sexo, tío, y ya, bro. Se te enciende, ¿no? Sí, tío. Ya me pongo malísimo, bro. Te has puesto cachondo, pero sí, era muy chill, ¿no? Era bastante chill. Qué baja, hermano, en verdad, flipas. ¿El mío? Yo para mí que no soy tan, ¿sabes? Que yo no haría un hábitos con mosto. Bueno, el Blond es otra liga, pero cuidado, capo, cuidado, eh. Tienen los niveles... Yo soy más guarro que una mano, si eso no te lo niego, pero... Pero dentro de un nivel de cosas muy normales, ¿sabes lo que...? O sea... Normalizadas para ti, cabrón. No, pero no tengo... O sea, yo no tengo una vida sexual o he tenido una vida sexual muy increíble. Lo único que... Que soy guarrete, ¿eh? ¿Sabes? Pero no... Esa es mucha gorra. Que, Sala, tú no harías un hábitos. Nunca, jamás. Qué va, que no me deja mi mujer, bro. Pero más allá de que a ella le moleste y esto es evidente que es... Porque eso es meme, bro. Eso es meme. Lo que pasa es que también ella dice, nunca vayas a tal, me lo dice, tal, ¿sabes? Es intimidad, yo lo entiendo, porque la gente va a saber que es ella. Yo en mi caso, como no tengo pareja, estoy hablando de una amplitud de relaciones que no se sabe quién es quién, ¿sabes? Claro. Pero yo qué sé, yo personalmente también, a nivel personal, pues si no tuviera pareja, a lo mejor lo hago, pero no es algo que me apasione, ¿sabes? El rollo ir a hablar de... Tampoco porque tengo que contar muchas cosas, ¿sabes? A nivel sexual. Pero yo qué sé, a veces me da hasta algo de cringe el contenido del monstruo, ¿sabes? Hay momentos que como que pasan muchas franjas rojas. Para mí también, bro. Pero para ti, por ejemplo, decir que hoy te has hecho una paja es verdad malo, bro. No, no digo que sea malo, bro. O sea, digo que a mí me da cringe ciertas situaciones incómodas que se llegan a dar, ¿sabes? A mí el Tinder Pay me da un cringe increíble, o sea, soy incapaz de verlo eso. A ver, pues... ¿Sabes? O sea... Ya somos dos, de que se pongan, yo qué sé, las pavas a hacer cosas así. Bueno, y las pavas y los pibes y quien sea. Y los pibes. O sea, a mí me parece guay hablar de sexo con la naturalidad y la normalidad que se merece. Pero ya... Pero convertir contenido que a priori es un poco charlar sobre sexo de cosas normales. O sea, de cosas normales. Del día a día de una persona normal a ya hacer un contenido directamente basado en ser erótico de por sí en YouTube o tal, lo veo un poco ya, pues, chorrada. No sé. O sea, no... No lo veo mal, ¿eh? Pero no me interesa, ¿sabes? No es a lo que yo voy a ver que Spursito me cuente qué le mola en la cama, ¿sabes? Que eso es una... No a ver... No a que me enseñe la polla. ¿Me explico? O sea, no hay interés en hacerle el pito. Sé por dónde vas, sé por dónde vas, pero no sé. Tío, la peña se ha quedado un poco pillada porque he dicho lo de la paja social, tío. La típica paja en grupo que te haces cuando eres adolescente, bro, con colegas, tío. ¿Sabes? ¿Cómo es que la típica? Hombre, bro, todos nos hemos hecho pajas con colegas, tío. ¿Cómo no cambiabas? Cada una la suya, ¿eh? Cada una la suya, bro. Sí. ¿Tú no? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que no? ¿No te has hecho nunca una paja con colegas de...? Pero te hablo de con 13, 14 años, ¿eh? ¿Qué va, bro? No. No, pero en plan, o sea, estando en la misma habitación. Claro, tío. Pablo, ¿sabes qué creo también? ¿Qué? Ojo con esto, ¿eh? Que es el de Barcelona solo. No, no, no. Que creo que es una cosa que generacionalmente se ha perdido 100% por el... Sí, claro, porque yo lo he dicho y la gente me estaba diciendo en el chat que dicen no sé qué, están locos, tal. Pero eso es por internet, tío. Claro, tío. Claro, yo, por ejemplo, cuando con 13 años o así iba a casa a un colega y él tenía una peli porno o algo así, para mí era como un momento único de acceder a pornografía. Claro. Era como el único momento en el que yo podía ver pornografía porque alguien tenía, ¿sabes? Entonces sí que era lo típico de... Pero te digo, ¿eh? Que, ¿sabes? Sin verle la picha a nadie ni movidas, ¿eh? Ya, ya, pero... Es como muy pudorosa, te da como vergüenza, pero al final tienes 13 años, te ponen en una tele una peli porno y tú igual, incluso puede ser que no hayas visto nunca una peli porno, ¿sabes? Y tú, pues, por debajo de la mantita o lo que sea, pues... Si nos hacemos pajas mirando el plus codificado, tío. ¿Sabes? Es que, mano, ya vais... Bueno, tenéis la treintena los dos, ¿no? Sí. Claro, tío. Julio. Madre mía, bro. Es lo que digo, ¿eh? La peña de las generaciones en el que ya desde el mismo móvil en tu habitación te puedes entrar a Xvideos o a donde sea... Claro, es que ahí no tiene ningún sentido lo de pelártela con un colega en la casa del... Es que eso es una movida muy... Sí, sí. Muy de... de lo típico de que tienes 13 años y te quedas a dormir en casa a un colega y de golpe descubre que tiene pornografía y la otra peña no la tiene. Eso, en verdad, es una cosa muy antigua, yo creo. Es que los chavales lo tienen a un clic y gratis. Claro, claro. Porque también nos hemos hecho... Yo en el vestuario del fútbol me había llegado a hacer con los compañeros del fútbol, ¿eh? Es que dices que es porn, hermano. Sí, tío. Cármate. El entrenador no, ¿eh? Pero los compañeros sí, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo que el entrenador no? Vale, el blanco es... Tío, pues ya, hermano, te están duchando y cada uno, pues ahí, haciéndose su pajilla. ¿Qué dices, brother? ¡Ja, ja, ja! Que acabas de meter tres coles y lo celebras así. ¿Qué dices, brother? A lo mejor con 13 o 14 años, bro. Yo en la vida eso, ¿eh? Yo no. Yo lo que sí había hecho es hacerme una paja en el baño del cole. Solo. Totalmente. Claro, yo también. Eso sí, eso sí. Claro, tío. En el baño del cole, sí, tío. Y en todos lados, bro. En el ambulatorio, mientras me llamaban, irme al baño a hacerme un pelón. ¿En algún avión te has hecho una paja? Sí, también. En el AVE. Escucha, Blon, tú lo dijiste a force, puede ser, de que antes de una FMS te... ¿No? ¿Alguna vez? ¿Que alguna vez me la he pelado? Sí. Alguna vez. Pero no es bueno, ¿eh, tío? Sale muy relajado. Es verdad, tío. Bro, ¿pero qué pasa? ¿Es incontrolable o...? Hombre, que tampoco es el niño de 6 Education, bro. Pero si a lo mejor te han... No, pero el monstruito que tiene en la conciencia, sí, tío. Hombre, cabrón, qué incontrolable. Cabrón, no. Pero que alguna vez, si han cartado, me la he hecho, pero tampoco siempre, tío. ¿Sabes? Es como el que fuma y dice, bueno, no, si me estoy fumando el cigarrito después de la venida. Es típico, ¿no? Yo te digo, en parte me parece bien. O sea, quiero decir, a mí me molaría, y eso lo digo muy abiertamente, a mí me molaría que a nivel social estuviera un poco normalizado el tú estar en un sitio y decir, oye, peña, me voy a hacer una pajilla y vuelvo. ¿Sabes? Claro, claro. Yo lo veo bien. Yo lo veo natural, lo veo bien. Te lo juro, lo veo como... De esto que estás comiendo con los suegros y... Bueno, perdónenme, que me voy a baño. Me voy a matar a quitar un poco de tensión corporal, claro que sí, aliviarse. Tranquilamente, ya vuelvo, suegros. Hombre, claro. Hombre, tú no le dices a tus padres cuándo te vas a afeitar. Oye, me voy a afeitar. ¿Sabes? Ya me decía a mi madre, me voy a hacer una pajilla. Tú no te afeitas con nadie más, ¿sabes? No te afeitas a cuchilla cambiada con nadie, ¿sabes? Son cosas íntimas. No sé, vas al baño y dices que vas al baño a mear, ¿sabes? O sea, no pasa nada. O sea, evidentemente hay situaciones muy formales en las que no, no le dirían ni a los suegros ni con un desconocido, ni... Pero te digo, con peña con la que... O sea, si yo estoy casado con 40 años, yo estoy seguro que a mi mujer le diré, oye, mira, me voy a cascar un pajón, ¿sabes? Y para eso te dice a dónde vas, ¿sabes? O no, pero igual te apetece hacerte una paja a tu bola, ¿sabes? O sea, que a lo mejor es más preferible en individual... No, pero igual ese día estás de mal humor, no te apetece relacionarte con la peña, te apetece cascarte una paja triste, ¿sabes? Sí, eso es verdad, puede apetecerte en algún momento hacerte... Puede apetecerte no follar, pero sí hacerte una paja. Claro. O sea, que existe la paja tristona. Sí, claro, la paja viuda, tío. Claro que existe, tío. Claro, bro. O sea, en la nacional de Red Bull tocó, ¿no? Pues... No te has hecho pajas tú nunca en tu vida, bro. Solo te la haces cuando es un día específico y estás en tu cama, bro. Cumpleaños. Solo en su cumpleaños. Pero el rollo... No antes de un evento digo... Me la voy a pelar. Me la voy a pelar porque voy a salir enchufado, ¿sabes? Pues yo no, a lo mejor te estás duchando en ese momento y dices, mira, pues frotas un poco y te acabas pelando, ¿no? Pues no nos hemos hecho pajas, yo y el Pablo. No me ha dicho a veces el capo, me voy al baño a hacerme una paja y yo estaba en la cama jugando a la Den Boy y el capo haciéndose una paja en la ducha, bro. Sí, a ver, tampoco te lo he dicho tan explícitamente, pero sé que te he dicho me voy a hacer un baño y tú ya sabes. claro, claro, ya sabes que en el baño yo directamente me creo de vosotros que habéis estado en la misma cama, a lo mejor uno durmiendo y el otro chingando, bro, y no, ¿sabes? Ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado. Y tan tranquilamente, bro. Y durmiendo siempre el que estaba durmiendo siempre ha sido yo, pero bueno, ha pasado. Sí, claro. Ha pasado, ha pasado. De hecho, bueno, yo qué sé, son cosas que es normal, ¿sabes? O sea, al final, compartes habitación, ¿sabes? Bueno. Yo prefiero que se, o sea, yo también, el Pablo lo sabe esto, yo mil veces le he dicho al Pablo en plan, si en una FMS o en una Red Bull o en lo que sea, compartíamos habitación y yo quería echar un polvo y yo muchas veces le he dicho, Pablo, vete una horita a dar una vuelta por la habitación del Cano, del Naulty o de quien sea, ¿sabes? Y lo he hecho. Y me he ido y el capo follando en la habitación o no me quichiero. Eso es lo normal, ¿no? Sí. Lo normal no es que tú estés dormido ahí, Pablo, ¿sabes? Y salís de fiesta, si yo salgo de fiesta y el Pablo no, que eso ha pasado, hubo una temporada que pasó bastantes veces porque el Pablo estaba con una época muy centradita, muy tranqui, igual yo salía de fiesta, volvía a las 4 a la madrugada, a las 5 a la habitación, él estaba sobando en la cama, ¿sabes? Y yo llegaba con susodicha y bueno. Sí, que un poco más y se une. No, yo una vez, el capo no lo vio, pero yo me hice una paja mientras él follaba. Te lo respaldas a mí, imagino. la paja sushi, la de dos deditos. No le has hecho ninguna paja sushi, ¿qué sabe o qué? A ver, la sushi gala puede ser, pero en plan rollo a dos dedos, mano. La típica por el bolsillo, bro. Es que el que se da es de otra generación, tío. Estáis muy boomers, ¿eh? Estáis muy boomers, puede ser, coño, tengo 30 tacos, claro que sí. Hostia el blon, tío. Cómo me está quemando, tío.